Un momento duro, la verdad que no estamos acostumbrados, no es lo que queríamos ni para lo que nos preparamos. Creo que a mí no me tocó en este club nunca vivir esta situación, de estar tanto tiempo sin ganar y no estar peleando arriba, así que indudablemente que nos duele y que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para sacar esto adelante. No, es futbolístico, creo que estamos en un momento en lo que los errores que cometemos nos convierten en goles y lamentablemente tampoco podemos convertir. Si hubiésemos metido el 1-0 en esas dos chances de gol que tuvimos en el segundo tiempo quizás hubiésemos inclado en otro favor, no lo hicimos y después ellos acertaron en una y ya se nos vino cuesta arriba. Creo que es una situación dura, hay que poner el pecho, tratar de mejorar, tratar de enfocarnos en el trabajo, y tratar de obtenernos de lo que pasa externamente y hacer lo mejor posible. Trabajando, trabajando más que nunca, teniendo mucha confianza, mucha fe y tratando de, obviamente, de ganar. Creo que los triunfos traen tranquilidad, traen paciencia y traen lo que nosotros queremos.